Historia de una vida de rey, el ex tesorero de Moreira. Todos conocen a Humberto Moreira por sus grandes tranzas al frente de Coahuila. No ha podido ser encarcelado más que por una semana en España para luego ser liberado. Pero pocos hablan de su ex tesorero, Héctor Villarreal. Desde 2008, Villarreal ha gozado de una vida de lujos y excesos. Esto se ha reflejado en inmuebles y cuentas bancarias millonarias en el extranjero. Los inmuebles en su conjunto tendrían un valor de 37 millones de dólares. La última vez que se le vio fue en un exclusivo destino de esquí en Estados Unidos. Su hotel cobra desde 6 mil dólares por noche. Esto a pesar de que una orden judicial en Estados Unidos le impide conseguir empleo. También se supo el trato de rey que tenía cuando dirigía el SAT de Coahuila en 2010. Diario era trasladado en avión de San Antonio, Texas a Ramos Arispe. En Bermudas abrió una cuenta por 2 millones de dólares, justo cuando empezó en endeudamiento del Estado. A pesar de estar prófugo, en 2012 envió 285 mil pesos a una cuenta en Estados Unidos. Ese año, el economista calculó su fortuna en 30 millones de dólares, el triple de rico que Obama. Villarreal sigue prófugo, pero dándose una mejor vida que los que han trabajado toda su vida. Gracias. 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 Gracias.